Situada en la parte norte de la península ibérica, Burgos ofrece una perfecta mezcla entre su pasado que se puede descubrir paseando por su bonito casco histórico de estilo medieval y construcciones más modernas, siendo también ciudad de paso para los peregrinos que recorren el camino de Santiago francés. Empezamos la visita en la Plaza de San Juan, rodeada por varios edificios importantes como la Iglesia de San Lesmes, un templo gótico que alberga la tumba de San Lesmes, el patrón de la ciudad, o el Monasterio de San Juan, un conjunto del siglo XVI. Bajando por la calle de La Puebla, se llega a la Plaza de la Libertad, donde se encuentra la Casa del Cordón, un edificio civil de estilo gótico construido en el siglo XV. Destaca su fachada con un amplio cordón franciscano y dos escudos de las casas del matrimonio Don Pedro Fernández de Velasco y Doña Mencia de Mendoza sobre la puerta principal. Estamos viendo el Puente de San Pablo, construido en el siglo XIII pero reformado en 1955. Frente a este, se encuentra la estatua del Cid Campeador esculpida en bronce que representa el héroe castellano Rodrigo Díaz de Vivar. Cruzando el puente, se llega al Museo de la Evolución Humana, que es el museo más visitado de Castilla y León, y cuenta con una exposición de más de 200 fósiles originales. Nos encontramos frente al bonito Arco de Santa María de estilo renacentista, que era una de las antiguas entradas a la ciudad en la Edad Media, con una fachada que tiene representaciones de figuras importantes de la historia de la ciudad. Por aquí se entra en la Plaza del Rey San Fernando, donde se encuentra la famosa Catedral de Burgos. Se trata de un templo de estilo gótico francés que se empezó a construir en el 1221, siguiendo el modelo de la Catedral de Notre Dame. En el exterior se pueden observar dos tores del siglo XIII y las decorativas portadas. La entrada normal tiene un coste de 10 euros, pero es impresionante todo lo que se puede ver en su interior. Destacan el magnífico retablo mayor, la capilla con destable, la sillería del coro, la renacentista escalera dorada, la tumba del Sid Campeador y su esposa, además de papamoscas, un original reloj que con cada campanada o una figura automata abre la boca. ¡Gracias! 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 Muy cerca se encuentra la iglesia de San Nicolás de estilo gótico con elementos renacentistas Esta es la bonita plaza huerto del rey que está llena de terrazas Estamos en el casco antiguo que cuenta con edificios porticados de estilo medieval con fachadas de vivos colores y un ayuntamiento del siglo XVII El mirador del castillo es un punto que ofrece la mejor perspectiva de Burgos Subiendo un poco más se llega al castillo con sus murallas y sus tores También ofrece una deliciosa gastronomía en la que predominan platos como la sopa castellana la famosa morcilla de Burgos o la olla podrida entre otros Otros monumentos de interés son la iglesia de San Esteban terminada en el siglo XIV de estilo gótico o el monasterio de las huelgas reales fundada en 1187 por el rey Alfonso VIII que tiene en su interior algunas de las vidrieras más antiguas de España o el museo de telas medievales Y si dispones de tiempo también puedes acercarte al yacimiento de Atapuerca uno de los más importantes del mundo que contiene algunos de los restos de seres humanos más antiguos de la península ibérica Espero que te haya gustado el vídeo te agradezco si te has quedado hasta el final me encantaría si podrías suscribirte a mi canal de YouTube si no lo has hecho todavía y yo te espero en el próximo ¡Gracias!